Bueno, como todo lo que hacemos es, como decimos, imagina planificar es para, nosotros también lo aplicamos en todo lo que hacemos. Normalmente con Toni, Rafa, Joan y yo mismo empezamos a imaginar cosas, se nos ocurren ideas y tuvimos esta idea de por qué no traemos 40 usuarios de PhotoPills aquí en Menorca junto con 8 masters, cracks de la fotografía, para compartir momentos con nuestros usuarios que intercambiaran opiniones, que hicieran fotos, que tuvieran momentos así agradables, experiencias, buena comida y como todo pues nos ponimos a pensar, decidimos a ver qué fotógrafos amigos podrían venir, gente que no conocíamos los contactábamos a ver si se les interesaba esa idea y poco a poco pues fue cogiendo forma y aquí estamos, que ya se ha hecho realidad. Pues bastante bien, realmente estamos muy contentos, no esperábamos esta respuesta. Lanzamos una versión beta que se nos escapó un poco de las manos porque la verdad es que la lanzamos pensando que pocos usuarios la adaptarían para acabar de testear. Ahora ya hace poco lanzamos la versión definitiva y vamos en un poco más de mes y medio, dos, pues ya tenemos unos 10 mil usuarios, está estable y ahora a partir de ahora que ya tenemos la versión de iOS y la versión de Android empezaremos a lanzar nuevas mejoras que durante este año pues tenemos un montón de ganas de añadir funcionalidades. El problema es que nosotros somos bastante exigentes con nosotros mismos y yo le daría un 8. Tenemos margen de mejora, tenemos bastante más ideas, hay cosas que podemos arreglar, hay muchísimas cosas que han ido bien, pero siempre hay margen de mejora y tenemos claro qué cosas se pueden mejorar. De hecho, pediremos un poco de feedback también a la gente que ha venido, tanto a la gente que nos ha ayudado, a los masters y sobre todo a los 40 photopillers de todo el mundo, para que esto el año que viene pues sea aún mejor. Photopillers básicamente es la aplicación que te ayuda a convertir esas ideas que tienes en realidad, saber dónde, cuándo el sol estará en el sitio que tú quieres, controlar la luna, la posición de la luna, la vía latea, resolver todos esos problemas fotográficos que a los fotógrafos normalmente tienen. Cuánto tiempo de exposición tengo que utilizar cuando utilizo un filtro, cuánto tiempo puedes poner las estrellas para que no se me muevan, cuánto tiempo tengo que hacer para que un StarTree me quede lo largo que quieras. Damos soluciones a los problemas fotográficos, de hecho es el nombre Photopill, pues tenemos un remedio para tus problemas fotográficos. Nos vemos en el Photocamps de 2018. ¡Suscríbete al canal!